En medicina y estética estamos impregnados de tecnología. Casos tan diversos como dolor, inflamación, cicatrices, fracturas, remodelación corporal, rejuvenecimiento facial o genital, pueden ser tratados con una tecnología única, el sistema de radiofrecuencia INDIVA. Por supuesto no estamos hablando de algo mágico, es simplemente que estos y otros casos tienen un factor común, el entorno celular biológico en el que ocurren, su propio equilibrio interno. Del que depende la vida definitivamente. Lo que hace la radiofrecuencia INDIVA es regular y estimular las células de los tejidos para que hagan lo que normalmente hacen, cuidar de sus propios procesos metabólicos y que además lo hagan de una forma más eficiente y ordenada. Veámoslo paso a paso. La base de todo es una corriente eléctrica que trabaja a una frecuencia específica de 448 kHz. Es un flujo de electrones que pasa a ser un desplazamiento iónico en el interior del cuerpo. Por ejemplo, hagamos un acercamiento. El tejido, la célula, su membrana y los receptores. Estos últimos son como semáforos. Regulan el intercambio de iones entre el interior y exterior celular. Entonces, cuando llega a ellos la corriente, se estimula el movimiento en los tejidos y se pone en marcha una compleja secuencia de reacciones propias de cada tipo de célula, así como la regulación del medio que las rodea. O sea, el sistema INDIVA logra sus resultados regulando el trabajo de las células con la aplicación de una corriente eléctrica. Ahora, incrementemos la potencia de esa corriente para lograr efectos térmicos, además de los efectos eléctricos. ¿Qué se logra con esto? Se consigue aumentar el aporte sanguíneo a la zona tratada. Con esto llegan más oxígeno, más nutrientes y otros elementos del sistema inmunológico que son clave para los resultados que ofrece la radiofrecuencia INDIVA. Por lo tanto, tenemos un doble efecto, el eléctrico que estimula la actividad celular y el térmico que proporciona nutrientes, acelera las reacciones metabólicas y restaura los tejidos. Como dijimos, esto es útil para casos muy diversos, y lo es porque dependiendo del tejido y del tipo de célula se logran resultados distintos. Un resultado es la bioestimulación que consiste en promover la proliferación y diferenciación celular. El otro es la acción antiproliferativa, es decir, inhibir o incluso destruir células o modular la respuesta inflamatoria. Así es que con el sistema INDIVA podemos detener la formación de tejido adiposo, tratamientos estéticos, y en tratamientos médicos facilitar la formación de colágeno, cartílago o tejido óseo en patologías músculo-esqueléticas. Podemos remodelar y reafirmar el abdomen o regenerar articulaciones. Ahora, en medicina es fundamental contar con pruebas que garanticen la eficiencia y la seguridad de la tecnología, y en efecto tenemos cifras de soporte. 35 años de investigación académica avanzada en biología molecular, preclínica y clínica, 170 publicaciones en revistas científicas internacionales, 9 tesis doctorales y cientos de miles de casos tratados a nivel mundial. Es que en INDIVA nos dedicamos a desarrollar una tecnología propia que reúne los más altos estándares científicos y técnicos del mercado. Si quiere más información, consulte nuestra página web.